Junior con una victoria de categoría Bueno, para ser claros con esto Yo creo que el Junior termina ganando el partido como tenía que haberlo ganado Sufriendo, sacando a Mele figura, posicionándose en campo propio En los últimos dos cuartos, en el último cuarto Sacando todos los pelotazos que venían de Liga de Quito Sabiendo sufrir y sabiendo aguantar Primero porque el Junior no venía con un buen nivel futbolístico Segundo porque tenía bajas Y tercero porque jugaba en un contexto en donde al Junior le ha costado históricamente Que es la altura Seguramente el Junior jugando así y defendiendo los resultados así No va a ganar la Copa Libertadores Pero quizás sigan algunos partidos importantes donde tenga que terminar Defendiendo como lo hizo hoy ante Liga de Quito Entonces, en ese sentido, Junior termina sacando un grandísimo resultado El partido que tenía que ganar era el de hoy Y lo termina ganando con categoría, con jugadores de jerarquía Sabiendo sufrir, vuelvo y digo Y golpeando cuando tenía que golpear Como tiene que hacerse en Copa Libertadores Porque así se ganan los partidos y así se ganan las series Y así se ganan los títulos Las Copas Libertadores así se ganan Golpeando cuando hay que golpear y sabiendo sufrir Y el Junior de Arturo Reyes hoy lo hace bastante bien Ante un Liga de Quito, vuelvo y digo Puede que con otro rival No saque el resultado como lo saca hoy seguramente ¿Por qué? Porque Liga de Quito fue un equipo que al final Si bien terminó hasta el último minuto generando ocasiones de peligro Porque Liga de Quito termina generando ocasiones de peligro Es verdad que también es un equipo muy predecible Y muy plano Y que no mostró mucha variedad a la hora de atacar Era un equipo con muy poco juego interno Que le faltaba registros de creatividad Y que enfocaba o concentraba mucho su juego Sobre los costados Sobre todo con los dos laterales Choclo y Ordóñez Si no estoy mal El otro lateral, el lateral izquierdo Y digamos que sorprendían sus ataques Sobre todo en el primer tiempo Sorprendió a la hora de atacar El equipo de Liga de Quito Por los desdoblamientos de sus dos laterales Entonces era ahí donde el Junior de Barranquilla Tenía que tener O donde sufrió más que todo el Junior Sobre todo por el costado de Choclo Que el Choclo pasó constantemente Y se desdoblaba constantemente sobre ese costado Y ya a Chará le costó muchas veces Poder colaborar sobre ese costado Y seguir las persecuciones Y perseguir mejor las subidas del lateral derecho Y fue por ese costado derecho Donde Liga de Quito Generó mucho peligro Y mucha profundidad También es verdad Que hay que decir una cosa El Junior termina defendiendo Como termina defendiendo Con muchos hombres en su área Con una línea de 5 Con una línea de 6 Por muchos momentos Porque Liga de Quito También cargaba el área Con muchos jugadores Y posicionaba a muchos jugadores En la última línea Llegó a posicionar entre 4 a 5 jugadores Sobre la última línea Pero vuelvo y digo Es verdad que O no Es verdad no Es que Liga de Quito Mostró ser un equipo Que le faltó un poco más de variedad A la hora de atacar Porque era un equipo Directo Y que lanzaba mucho Al área constantemente Y creo que por ahí Si le faltó al Junior Ser un poco más firme Más aplomado En ese juego Aéreo Pero Vuelvo y digo Termina sacando el resultado Que Que vino a buscar Figurón Lo de Santiago Mel El Uruguayo Esta semana Hubo la discusión Sobre si el Uruguayo Era el mejor Arquero Del fútbol profesional Colombiano O si había otro Entre ellos James Aguirre Andrés Mosquera Marmolejo Sobre todo porque Los dos Que mencionó Último Los dos Los dos últimos Nombres Son jugadores Son arqueos Que han sido Determinantes En este semestre Para sus equipos Respectivamente Pero Santiago Mel Si es verdad Que en cuanto a talento En cuanto a liderazgo En cuanto a templanza En cuanto a carácter En cuanto a saber gestionar Los momentos De los partidos Sobre todo en partidos Como los de hoy Ante Liga de Quito Muestra un poco Muestra un poco más Seguramente Porque también Tiene Al ser Uruguayo Tiene otro Otro carácter Y otra personalidad Y eso se le va También Que juega La selección Uruguaya Pero pues Obviamente Si es verdad Que a nivel De talento El Uruguayo Está un poco Por encima De la mayoría De los arqueros Del fútbol Profesional Colombiano Pero vuelvo Y digo Junior Termina sacando Un gran resultado En el primer Tiempo Es verdad Que hubo Una Una predisposición Del Junior De Barranquilla En atacar Sobre todo Los costados Ante esas subidas De los laterales En atacar Esos costados Pero Es verdad Que tampoco Es que haya Habido una gran Que una gran Productividad A nivel ofensivo Del Junior La jugada Que tenía Que hacer el gol La hace Y ya Con Creta Mete La jugada Que tenía Que meter Y ya Y se acaba Hasta ahí Con una gran Asistencia De Carlos Baca En esa función De pasador Y Que hoy Compartió S.W.9 Con Marco Pérez Pero bien Pero en general A nivel De productividad Ofensiva Del Junior No es que haya Tenido un Grandísimo Partido Terminan Sacando El resultado Más por Carácter Y personalidad De los Propios Jugadores Que por Digamos Que Una cuestión Colectiva Una superioridad Un dominio Propio Del equipo Arturo Reyes Porque No fue así Pero Eso también Hay que rescatarlo Sobre todo En torneo Internacional Junior Con Pie y medio Si no estoy mal En la siguiente ronda De la Copa Libertadores A espera De lo que puede llegar A ser el partido Entre Universitario Y Botafogo Y en la búsqueda De Clasificar En la mejor Posición que pueda Ya sea Primero o segundo Pero es un resultado Que le abre Una buena perspectiva Al equipo De Arturo Reyes Sabiendo que Termina de local Ante Botafogo Rival difícil El equipo Brasileño Pero ya le ganó En Brasil Gran resultado Del equipo Arturo Reyes Partido Competitivo Del equipo De Junior De Barranquilla Y Nada Muy bueno Por el fútbol Profesional colombiano Y por esos resultados Y sobre todo Por Arturo Reyes Que estaba siendo Cuestionado Si les gustó El video Denle un like No olviden Suscribirse Seguirnos en Instagram Facebook Youtube Suscribirse TikTok Instagram Y nos vemos En un próximo video Chao Pour más de